El regulador europeo investiga la vacuna de Johnson & Johnson por su posible relación con cuatro casos de trombos registrados. Amplía además la investigación de la vacuna de AstraZeneca por cinco casos del llamado síndrome de fuga capilar en pacientes vacunados con esta vacuna AstraZeneca. La misma semana que la Agencia Europea del Medicamento confirmó un posible vínculo muy raro entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis, asegura que ahora estudia la de Johnson & Johnson y amplía la investigación de la de AstraZeneca luego de registrarse cinco casos de la enfermedad de Clarkson relacionado a la vacuna, también conocido como el síndrome de fuga capilar, caracterizado por una supuración de fluido en los vasos sanguíneos que causa inflamación y caída de la tensión arterial. A la lupa de la Agencia Europea de Medicamentos entró la vacuna de Johnson & Johnson por posibles vínculos entre su vacuna y coágulos sanguíneos, tras registrarse cuatro casos de trombos y uno de ellos mortal. Fueron notificados estos cuatro casos graves de coágulos inusuales con un nivel bajo de plaquetas después de la vacunación con Johnson & Johnson. Ya se pronunció la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. El regulador asegura que por ahora no hay ninguna relación causal entre la vacuna de Johnson & Johnson y los casos de trombos sanguíneos.